Es una bebida que va cambiando tu vida Una cocina de nada te vuelve loco, loco divertido Agua, que rica como unas gotas, que rosa y una aceituna Sabrosa y algo caliente, esa es la bomba Qué noche corrida intensamente, mi vida te vas quedando Colgado, inofensivo, puro enamorado Mira, qué guapo sale volando, una ropa sigue bailando La luna, luna, gatura, esa es la bomba